Despidos temporales en educación en Madrid por el coronavirus El País Todos ellos, a partir de este 11 de marzo y hasta el próximo 25, tendrán que irse al paro. Miles de personas, según cálculos de los sindicatos, se quedan sin trabajo durante 15 días, y sin perjuicio de las pro-ROAS que se acuerden de forma sucesiva, según la comunicación que ha emitido este miércoles. La Comunidad de Madrid. En ella se acuerda, la suspensión de los contratos, con las empresas que prestan esos servicios a causa del cierre de los centros como medida preventiva contra la expansión del coronavirus. Y las empresas, según denuncian trabajadoras y sindicatos, no han tardado en preparar expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE. Solo en las escuelas infantiles, calcula Isabel Galvín, Secretaria General de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid. Entre las municipales de los distintos ayuntamientos y las de la comunidad, son unas 350 escuelas, y, aproximadamente, unas 8.000 trabajadoras. Aunque la suspensión es temporal, muchos de esos profesionales tienen miedo de que esto suponga una forma de «reestructurar» o «precarizar» aún más las plantillas. Desde Educación insisten en que, una vez se reanude la presencia de alumnos en los centros educativos y la actividad normal, se volverán a reanudar los contratos según lo establecido por la ley, y que no mantienen «ninguna relación contractual» con los trabajadores que prestan estos servicios, sino con las entidades gestoras, de forma que las decisiones que adopten entran en el ámbito entre su relación laboral. También Isabel Galvín habla de «ofrecer tranquilidad» a las trabajadoras «una plantilla», sobre todo en lo que afecta a las escuelas infantiles y los comedores escolares. En cuanto a las familias sin beca pero que ya habían pagado el comedor, ¿la consejería asegura que en el caso de los centros públicos, se les compensará en el próximo pago? Blanca Azanza, presidenta de Amegi, una asociación formada por escuelas infantiles de gestión indirecta de la región y que aglutina en 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 el caso de la región.